Una de las embarcaciones fue interceptada a las 5.30 de la mañana en Golfo Dulce, cerca de la playa de Estero Grande, en Puerto Escondido, en Puerto Jiménez, durante un patrullaje que estaban realizando los oficiales en una lancha de la estación de guardacostas de Golfito. Se trató de una lancha rápida de 32 pies de largo, provista de dos motores de 250 caballos de fuerza cada uno, sin bandera y sin nombre, la cual era tripulada por cuatro nicaragüenses, quienes desobedecieron la voz de alto y emprendieron la huida, por lo que los guardacostas tuvieron que neutralizar los motores de la nave al hacer uso de sus armas de reglamento. Los detenidos fueron identificados con los apellidos Duncan Hawkson de 60 años, Mejía Romero, nicaragüense residente en nuestro país de 26, Manzanares Marcelino de 32, ninguno de estos tres con registro de antecedentes en Costa Rica, y Peña de 39 años, este último con antecedentes por delito atípico. Al realizar el abordaje de la nave, encontraron lo que parecía ser bultos de sustancias ilícitas. Además, se logró observar que también transportaban 17 estañones con residuos de combustible y 200 litros de aparente gasolina. Poco después, gracias a una coordinación entre la Policía de Control de Drogas, la PSD y el Servicio Nacional de Guardacostas, una segunda embarcación sospechosa fue detenida cuando navegaba a 67 millas náuticas, unos 120 kilómetros, de Cabo Matapalo, en Osa. Es por esto que se desplazaron oficiales de la Estación de Guardacostas de Golfito y el Grupo de Operaciones Especiales, quienes contaron con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, el cual colaboró en la búsqueda y seguimiento de la nave. La embarcación sospechosa era una lancha rápida, sin nombre, sin matrícula y sin bandera, equipada con dos motores de 200 caballos de fuerza cada uno y tripulada por tres colombianos de apellidos, Riascos, Mosquera y López, ninguno de ellos, con registro de antecedentes en el país. Ellos llevaban un cargamento de aparente droga. Ambas embarcaciones fueron trasladadas hasta Golfito, donde los oficiales de investigación de la PSD realizaron las diligencias respectivas, tras lo cual determinaron que la embarcación interceptada en Golfo Dulce se pretendía trasegar 1,625 kilos de marihuana, droga que fue decomisada, y cuatro personas fueron detenidas por este caso. Mientras que en una lancha detenida a 67 millas de Cabo Matapalo, la PSD concluyó tras las pesquisas que efectuó que se trataba de 1,625 kilos de aparente marihuana, 5 kilogramos de aparente cocaína, droga confiscada, y en este trabajo se detuvieron a tres personas.